Te repito, no es para mí hoy 10 de agosto de 2023 momento de decir Smart Plus ya se cayó, pero lo que sí es una realidad es que todos los usuarios de Smart Business Corp o de Smart Plus hoy 10 de agosto de 2023 no tienen acceso a su dinero. ¿Qué tal Juan? Juan de Ávila, buenas tardes. Para preguntarte sobre el tema Smart Plus, ¿qué es lo que está pasando ahorita con Smart? Hola Sebastián, buen día. Un gusto saludarte a ti y al público que nos hace favor de escucharnos y de leernos en Luz Noticias. Pues fíjate que Smart Plus está teniendo problemas. La gente, desde el viernes 4 de agosto, los usuarios han recibido comunicados en el sentido de que no pueden entrar a sus oficinas que ellos les llaman Smart Hub, según esto porque el sistema se estaba actualizando para tener reconocimiento facial y una serie de cosas. Pero esto pasó el viernes pasado, hoy es jueves 10 de agosto y hoy sacaron otro comunicado en el mismo sentido de que la plataforma de Smart Hub sigue fallando, que la están actualizando, que nos esperemos tantito. Entonces, en realidad, bueno, yo no, que se esperen los usuarios, yo no. En realidad, ahorita la gente no tiene acceso a su dinero, no tiene acceso a su cuenta. Todas estas personas que participaron en un challenge que arrancó el 15 de julio, donde les prometieron un interés compuesto espectacular, se supone que por 10 mil dólares que tú les dabas, siempre y cuando los depositaras antes del 31 de julio de 2023, ellos te iban a dar 25 mil 181 dólares con 70 centavos en 12 meses, o cuánto crees en 24 meses, 63 mil 411.81. Entonces la gente se puso como loca a vender casas, terrenos, el perro, lo que pudieron lo vendieron para meterlo ahí en Smart y pues esta es la realidad, desde la semana pasada no tienen acceso a sus fondos, no tienen acceso a sus oficinas, ordenan o gestionan los retiros y les dicen que en 72 horas, pero esas 72 horas se cumplen y el dinero no les llega. Esto es ahorita la situación real de todos los Smarters, tienen su dinero en ningún lado, o sea, ni siquiera en la app, porque ni siquiera se les abre. Pero entonces estamos hablando de que los comunicados es nomás para darle vueltas al asunto. Los comunicados son para ganar tiempo, definitivamente. Yo creo que ahorita todo el mundo está un poquito tranquilo porque están en el proceso de negación. Para las personas que vendieron sus carros, sus casas, sus terrenos para meter aquí el dinero, aceptar que no tienen acceso ya a ese recurso, pues debe ser muy difícil. Entonces ahorita la gran mayoría de las personas, los usuarios de Smart, están en el proceso de negación. Van a pasar 15 o 20 días más antes de que la gente se empiece a volver loca y a desesperar por su dinero, porque les cumplan lo que les prometieron. Sí, o sea, llega el punto en el que se dan cuenta que definitivamente el dinero está perdido, ¿verdad? Sí, justo ahorita ningún usuario de Smart Business Corp tiene acceso a su dinero. Ninguno, ninguno. Desde la semana pasada y hasta ahora, ninguno tiene acceso a su dinero. ¿Y cuántos usuarios aproximadamente calculas que estén siendo afectados ahorita por la situación? No, hombre, Sebastián, ¿qué te puedo decir? Yo creo que, no, no me atrevo a decirte un número, pero deben de ser a lo mejor un millón de usuarios. Si no son un millón, fácil, son 800, 900 mil. Lo que sí me atrevo a decirte es que de consumarse este fraude piramidal, de haber colapsado en este mes, se van a cumplir dos cosas. Número uno, el pronóstico que hicimos aquí en la página de Luz Noticias el 25 de marzo de 2023. Yo pronostiqué su caída para agosto. No te puedo decir que ya se cayó, pero de que le faltan tres pies, le faltan. ¿Y cuántas personas están ahí metidas? Te digo, no sé, puede ser cerca del millón de personas. Y esto lo convertiría en el fraude más grande de la historia moderna. Estoy hablando de los últimos 100 años, porque en personas es mucho más grande que el de Bernard Madoff, que fue una de las estafas más grandes de Nueva York. Y en dinero, quién sabe, porque Bernard Madoff estafó a gente muy, muy rica en Wall Street, pero no eran tantos. Aquí son muchísimas personas. Personas que vendieron su carro, que vendieron sus terrenos. Personas que, inclusive, con esta ampliación que tuvieron hasta el 2 de agosto, seguramente invirtieron ahí sus sueldos. Sí va a haber mucha gente muy afectada. Y lo más triste, lo más triste es que todas estas personas, si quieren reclamar algo, se van a tener que apegar a las condiciones y a las leyes de la República de Vanuatu. Porque así lo dicen todos sus contratos. Es decir, pues, tristemente, pues les vieron la cara. A todos, a todos. Pero entonces, ¿cuál es el origen de Desmar? ¿De dónde proviene la, digamos, empresa? La empresa viene de Guadalajara. El director general y CEO se llama Ernesto Reséndiz. Es un ingeniero sumamente inteligente que, bueno, logró hacer esto, convencer gente para que fueran promotores. Los promotores invitaban a sus amigos, sus amigos invitaban a sus parientes. Es una pirámide. La definición perfecta, la estructura perfecta de una pirámide que hoy realmente no te puedo decir. Me encantaría porque yo lo pronostiqué. Hoy te puedo decir que ya se cayó, pero no te lo puedo decir porque todavía la gente no se vuelve loca. La gente todavía no se da cuenta. La gente todavía está ilusionada con que son fallas temporales y que pronto se va a recuperar. Lo cierto es que hay que esperar, hay que tener mucha paciencia y hay que ser muy cauteloso porque, pues sí, hay gente que lo va a perder todo. Definitivamente se van a quedar en la calle. ¿Y hace cuánto tiempo inició esto, Juan? Smart Business Corp. Dicen que empezó hace 13 años. No es cierto. Empezó hace 5, 6 años. No tengo la fecha precisa en este momento. Disculpen por no tener ese dato a la mano. Pero de que sus dominios y de que muchas cosas de su servicio en su mismo código dejaba de funcionar en agosto, eso es un hecho porque yo lo revisé muy, muy bien en su tiempo. Que se burlaron de mí, me sacaron memes y me dijeron Smart Business Corp ya se renovó hasta el 2030 o no sé cuándo. Y bueno, pues la gente que no leyó la nota no se enteró. La gente que leyó la nota se enteró y así lo hicieron después de haber leído semejante anuncio. Pues cada quien sabe lo que hace con su dinero. Pero sí es una situación muy, muy delicada. Desde ahorita les digo, ahorrense la visita a Conducef o la visita a ninguna otra autoridad. Porque, bueno, pueden ir, si acaso pudieran ir a la fiscalía a presentar una denuncia de fraude en contra de quien resulte responsable. Porque Conducef y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunciaron en repetidas ocasiones que tanto Smart Business Corp como Cifra eran empresas a las que ellos no reconocían como entidades financieras reguladas y que por favor se alejaran de ahí. La gente no hizo caso. Cifra ya quebró, eso ya lo vimos. Cifra ya se escapó con el dinero. Y todo parece indicar, todo parece indicar que ya en agosto de 2023, hoy siendo 10 de agosto de 2023, Smart Business Corp también ya se fue. No lo puedo decir tal cual, pero justo hoy lo que sí te puedo decir, lo que sí te puedo garantizar es que nadie que sea usuario de Smart Business Corp o Smart Plus tienen acceso a su dinero. Hoy nadie lo tiene. Eso sí te lo puedo garantizar. Me están mandando mensajes de Guadalajara, de Querétaro, de Monterrey, de la Ciudad de México, de Estados Unidos. O sea, toda la gente que sabe que le entiendo al tema de Smart, me están buscando desde la mañana y han sido días bien estresantes porque he tenido que guardar silencio hasta ahorita porque no estaba muy seguro. Hace un par de semanas estuve en Estados Unidos con gente de Wells Fargo, de PNC, de Bank of America y ellos me confirmaban esto que ahorita te estoy diciendo. Smart tiene serios problemas. No se ha caído, pero justo ahorita nadie tiene acceso a su dinero. Eso es una realidad. De consumarse la caída, ¿cuántas empresas de este tipo serían ya las que podríamos registrar como pues que desaparecieron, digamos? Que las pronosticamos y cayeron en tiempo y forma. Esta sería, no sé, no mal recuerdo, la sexta o la quinta o sexta empresa que diagnostico en YouTube y en el noticiero de José Rodríguez y que caen. En el pasado Smart sí funcionó. O sea, la gente sí estaba viendo buenos resultados. Sí, definitivamente sí. Pudo haber, este sería a lo mejor su quinto o sexto año de operación. Y sí, o sea, ese es el chiste, te van enamorando. Tú les das un peso, ellos te dan tres, luego les das tres, luego te dan nueve, luego tú les das nueve, luego te dan dieciocho, hasta que... O sea, lo que pasa es que la pirámide funciona que con el dinero de los nuevos le vas pagando a los viejos. Y llega un momento en el que es insostenible, haces esto cada final, pones una promoción al 8% y te pelas con la lana. Eso es lo que aparentemente está pasando ya en este momento. Te repito, no es para mí hoy, 10 de agosto de 2023, momento de decir Smart Plus ya se cayó. Pero lo que sí es una realidad es que todos los usuarios de Smart Business Corp o de Smart Plus hoy, 10 de agosto de 2023, no tienen acceso a su dinero. Ok, pues muchas gracias, Juan de Ávila. Muchísimas gracias a ti y al público que nos hace favor de escucharnos y de leernos. Pronto nos vemos ahí en los micrófonos para darle seguimiento a este tema. Si alguien que ve este video o escucha esta entrevista tiene algún problema con Smart, pues que nos lo hagan saber en los comentarios, ¿verdad? Sí, claro que sí, adelante. Bueno, pues muchas gracias, quedo a tus órdenes. Igualmente, muchas gracias, buena tarde, Juan de Ávila. Bye. 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 Gracias por ver el video.